En la programación VBA es muy importante conocer de qué manera, cómo funciona y la forma como podemos ejecutarla para que sea mejor. En este caso vamos a aprender a cómo eliminar los datos. Escogemos cualquier dato, le damos eliminar, aquí tenemos su mensaje entrada, le damos que sí. Y vemos que automáticamente se eliminó tanto como listas voz como la hoja Excel. Y para aprender cómo hacer este pequeño truco, quiero que estén atentos y no te lo pierdas. Un saludo muy especial a todos ustedes colegas de Excel, bienvenido sea a su canal, el canal, nuestro canal que se llama Sepamos Excel. Hoy vamos a hacer nuestro capítulo número 51 de VBA y Macros, eliminar los datos del formulario de la hoja Excel VBA. Sí, como vimos en el video anterior, que nos mostraba cómo eliminar los datos, en este caso vamos a aprender a activar el botón eliminar. Aquí no está activado, entonces lo que vamos a hacer es aprender cómo eliminarlo. Es un código bastante fácil, bastante sencillito y en la cual se lo quiero dar a conocer a todos ustedes. Muy bien. Vamos a programador. Muy bien. Visualize. Y de costumbre entramos al primer formulario. Muy bien. No se olviden de crear el botón eliminar. Y los demás para que les quede más fácil. Siempre es importante colocarle su nombre para que nos sea más fácil identificarlos. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a darle doble clic en el botón eliminar. Y automáticamente aquí ya nos muestra el botón eliminar. Y aquí hacemos lo siguiente. Miren, lo vamos a declarar de la siguiente manera. Ponemos DIN. Si quieren en mayúscula, como ustedes quieran. DIN FILA. Yo por si siempre lo uso de esta manera. DIN FILA, ¿por qué? Porque va a ser la ubicación de la fila. Pueden hacerlo con el tipo A, tipo B o tipo C. Porque en este caso hay que abrir con un criterio. Y vamos a ver tipo A, ¿cierto? O tipo I. Si ustedes gustan. Ustedes ya miran. HLOG. Muy bien. Ahí estamos declarando. Entonces hacemos lo siguiente. Aquí ponemos. Siempre es importante colocar. Siempre hay que repetirlo. FILA, ¿cierto? Esto es igual a hoja2.CELL. Muy bien. Pero en este caso no es CELL, sino que es RANGER. Muy bien. Abrimos comilla. En la columna A vamos a iniciar. O en la fila A. En este caso. Aquí concatenado con ROWDS. Muy bien. Siempre es importante .COATES. Muy bien. Siempre es importante colocarlo para no equivocarlo. Muy bien. Cerramos. .IF. Aquí abrimos. Y escogamos el de acá. Muy bien. Estos son datos siempre que se repiten. Siempre uno puede reutilizarlos. No hay ningún problema. Más uno. Muy bien. Aquí me equivoqué. Aquí va la variable I. Muy bien. Aquí podemos reutilizarlo. Miren. Aquí está. Solamente era copiar y pegar. Y colocarle el más uno. Pero en este caso. Quiero enseñárselo. Para que ustedes lo vayan aprendiendo. Siempre pueden utilizar códigos repetidos. Repetidos para que le quede más fácil. Muy bien. Abrimos espacio. Y aquí hacemos lo siguiente. For I. Muy bien. Porque la de clave I es igual a la fila 2. Que vamos a utilizar menos 1. Muy bien. Eso es lo que hacemos. Y aquí abrimos la variable. Aquí abrimos el siguiente código. Que nos va a permitir utilizar el método. Para poder eliminarlo. Hay que abrir un if. Punto val. Muy bien. En este caso sería el listas boss. ¿Por qué listas boss? Porque va a ser desde listas boss 1. Que lo vamos a eliminar. Punto list. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Que sería que abrimos paréntesis. En este caso nuevamente el listas boss 1. Ya le voy a decir por qué. Punto list index. Muy bien. Punto list index. Inde. Menos 0. Coma. En este caso 0. Muy bien. Cerramos. Aquí es igual. Aval. Muy bien. Value. Es igual. A 2 a 2. Muy bien. Punto cel. Aquí se va el cel. Que es igual a. I. Coma 1. Cerramos. Cerramos. Punto ten. Muy bien. Vamos a ver qué sucedió. Dice que parece que hubo un error. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Me faltó aquí cerrar otro paréntesis. Muy bien. Vamos a ver. Ahora sí. Muy bien. Me faltó cerrar aquí el paréntesis que había abierto. Muy bien. Y entonces aquí ponemos. Hoja 2. Punto. Road. Muy bien. En este caso. Punto road. Es igual a. Porque es la variable que estamos trabajando. Punto delete. Que es de eliminar. Muy bien. Y aquí le ponemos su. Es y. Le ponemos su. Es y for. Que es lo que abrimos. Su edit if. Que abrimos. Y el. Next. I. Muy bien. Listo. Con ese pequeño código que ustedes ven aquí. Es que nosotros. Vamos a. A utilizar la operación. Eliminar. Vamos a ver si es correcto. Vamos a. Excel. Vamos al formulario. Y vamos a escoger aquí. El dato número 1. Muy bien. El dato número 1. La vamos a eliminar. Y miren. Se acaba de eliminar. El primer dato. Vieron. Se eliminó. El dato número 1. ¿Por qué? Porque no está. O el video es nuestro. Vamos a eliminar. El dato número 3. Le damos click. Miren. Como nos elimina. El dato. De la hoja. Miren. Vamos a acelerar aquí. Un momentico. Abrimos aquí. Corremos para que ustedes vean. Y vamos a eliminar. El número 5. Miren. Le damos aquí un click. Le damos eliminar. Y miren que me elimina el dato. Eso fue lo que hicimos nosotros con ese pequeño código. Miren. Qué interesante. Ahora bien. En este caso. Se ha aplicado de esa manera. Cierto. Pero si nosotros queremos ver cómo se muestra el mensaje. Se elimina. Todo es fácil. Aquí hacemos lo siguiente. Aquí lo que hacemos es copiar el mensaje. En este caso. Si quieren que se vea el mensaje de entrada. Que nos permita. Entonces habría que abrir. Uno que diga aquí. Di mensaje. Cierto. Muy bien. Como es de costumbre. Di mensaje. Ash. De tipo long. Muy bien. Y lo que hacemos. Nomás. Es copiar las mismas líneas. Vamos para acá. Para. Botón de. Inicio. Y copiamos este mensaje. Que sería. Está seguro de ingresar los datos. Lo que hacemos es copiar esta línea. Que ustedes ven aquí. Copiar. Muy bien. Tal cual. Y la pegamos en el botón. Eliminar. Muy bien. Aquí debajo. Aquí. La copiamos. Para que aparezca el mensaje. Como ustedes ya saben. Aquí ya saben. Le ponemos aquí el nombre que ustedes quieran. Sepamos. Excel. Muy bien. Es lo que hacemos. Para eliminar el mensaje. Muy bien. Así. Y así lo hacemos. Y acá ponemos los otros mensajes. Que nos permitan. Que se vea mejor. Estos mensajes. Los copiamos. Muy bien. Copiar. Muy bien. Y en el botón. Eliminar. Los ponemos aquí abajo. Y pegar. Y eso sería todo. Para que se nos pueda mostrar. El mensaje de entrada. Y de salida. Y si actualizamos. Nos aparece el mensaje de entrada. Nos dimos que no. Miren que ya agregamos el mensaje de entrada y de salida. Y si aquí le damos. Eliminar. Y le damos que sí. Dice datos ingresados. Pero aquí deben ser datos eliminados con éxito. Entonces vamos a cambiarlo. Y le ponemos. Diga. Aquí donde sería. Mensaje. Aquí sería. Datos. Eliminados. Con éxitos. Con éxito. Muy bien. Y aquí sería. Está seguro de. Aquí sería. Eliminar. Los datos. Muy bien. Listo. Con estos pequeños códigos. Con otros podemos hacerlo. Ahora bien. Queremos que el dato. Se vaya alimentando. Que se vaya mostrando. Cuando se vaya. Cuando eliminemos uno. El 20. Automáticamente. El listas. Vos. Se vaya. Actualizando. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Fácil. Miren. Tenemos que copiar el código. Nuevamente. Para no. Volverlo a hacer. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos acá. Al Inicialize. Muy bien. Y copiamos. Esta línea. Hasta el ForE. Muy bien. Derecho. Copiar. Y la pegamos. Aquí debajo del botón. Eliminar. Después del NextE. Aquí debajo. Lo eliminamos. Esto lo eliminamos. Porque esto no nos sirve. Esto si nos sirve. Vamos a ver. Aquí que nos sirve. Sí. Prácticamente todo nos sirve. Y aquí. Es tipo I. No tipo A. Sino tipo I. Recuerden cambiarlo. Por el tipo I. Para no irse a equivocar. Si ustedes gusta. Pueden utilizar cualquier otro. Tipo. Que les pueda servir. Vamos a ver. Y aquí. NextE. Muy bien. Creo que sería todo. Vamos a ver. Para verificar. Tipo Rows. Oja 2. Next. Para no ir a cometer ningún error. Muy bien. Al parecer. Todo está en orden. No creo que haya. Más nada que nos esté faltando. O de pronto. Nos está faltando aquí. Cerrar un Edit If. Creo. Vamos a ver. Un Edit If. Y listo. Bueno. Vamos a ver si. Cuando eliminemos. Se va a mostrar el mensaje. Muy bien. Vamos al formulario. A la hoja Excel. Le damos. Activar. Vamos a eliminar la 19. Eliminar. Aquí me produjo. Me produjo un error. Aquí al parece. Creo que viene siendo. Creo que aquí es. Fila. Menos 1. Vamos a ver. Actualizamos. Creo que sin. Este Edit If. Me está diciendo. Ahora si. Vieron. Puse un Edit If de más. Entonces repetimos. Al formulario. Muy bien. Vamos a eliminar. En este caso. La 19. Eliminar. Está seguro. Eliminar los datos. Le dimos que sí. Y en este caso. Lo que hizo fue. Multiplicarme el dato. Vamos a ver. Por qué. Me hizo eso. Creo que algo. Estamos haciendo mal. Que no nos quiere. Dejar hacer bien. En el procedimiento. Vamos a verificar. Me faltó. Aplicarle. Aquí. Lo que hago. Muy importante. Listas. Vos. Uno. Punto. Claire. Muy bien. Eso fue lo que me faltó. Listas. Vos. Creo que está mal copiado. Sí. Eso fue. Lo que me faltó. Est. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos al formulario. Le damos un clic. Miren que una vez. Es comete pequeños errores. Le damos un botón. Escogemos uno. El 19. Le damos eliminar. Está seguro. Y. Miren que acaba de suceder. Ahora sí. Ya no se cometen más errores. Vieron lo que acaba de suceder. Eso fue lo que hicimos. Miren. Vamos a escoger el número 7. Le damos un clic. Eliminar. Y miren cómo se elimina el dato. Miren. Acá. Cómo se elimina el dato. Y automáticamente también se va alimentando la lista voz de Excel. Que cuando el dato se elimine. Ella me vaya refrescando. Fue lo que me faltó. La manera de refrescar. Porque si no. Me lo toma como si se estuviera actualizando. Miren cómo me elimina ambos datos. De una forma fácil. Rápida. Y sencilla. Eso fue. Lo que hicimos nosotros. Miren. Qué manera. Tan fácil de hacerlo. Fue algo muy viable. Ahora bien. Esto es un truco que les voy a enseñar. De pronto. Cuando la vamos a eliminar. Va a aparecer este error. ¿Por qué? Porque hay que colocar un mensaje. Otro mensaje que no nos permita. Cierto. Eliminar esto. Y esto se lo voy a enseñar en el próximo video. Cómo evitar que salgan estos mensajes. Para. Lo buscamos en nuestro formulario. En el momento no lo vamos a ver. Entonces en este caso. Quería mostrarles. Cómo uno lo puede hacer. Y de qué manera. Eliminar. No. Vamos a ponerlo de una vez. Lo que hacemos es lo siguiente. Entramos al formulario. Muy bien. Y aquí hacemos lo siguiente. Aquí colocamos. Bien. Lo acabamos de colocar aquí. Colocamos un. If. Cierto. Mi. Punto. Listas. Vos. ¿Por qué? Listas. Vos. Punto. Index. Muy bien. En este caso es menor. Todo lo que sea menor. A cero. A cero. Muchachos. T. ¿Por qué igual a cero? O sea. Todo. Cuando esté. Elistas. Vos. En cero. No nos haga nada. Entonces le ponemos aquí un. El. Muy bien. Eso fue. Todo lo que. Se le colocó. Y si ustedes le ponen el mensaje de entrada. Pues no le va a hacer nada. Y si nosotros le damos aquí. Y le damos eliminar. Nos está pidiendo colocar un. Edit. If. Vamos a ver. Miren. Y. Ya no ocurre nada. ¿Vieron? Le doy eliminar. Y no me elimina. ¿Por qué? Porque ningún dato se está seleccionando. Eso fue lo que hicimos con esa pequeña línea. Como todo lo que sea menor. A cero. No se elimina. Entonces. Si aquí le ponemos su mensaje de entrada. Un. M. Sg. Vos. Muy bien. Aquí le ponemos. No. Sea. Elegido. Elegido. Ningún. Ningún. Dato. Muy bien. Es lo que hacemos. Aquí le ponemos las comillas. Aquí. Punta y coma. Le ponemos una coma. Por si quieren. Le ponemos aquí un mensaje. Ya sea. Un critical. O un. O una exclamación. Si gustan. Es igual. Aquí. Sepamos. Aquí. Excel. Vamos a ver si funciona. El mensaje. Muy bien. Listo. Vamos a la hoja de Excel. Le damos aquí en el formulario. Le damos a eliminar. Y mire. No se ha elegido ningún dato. Exacto. Entonces. De esta manera. Es como uno evita. Cometer errores. En. Nuestro formulario. Miren. Qué fácil fue esto. De esta manera. Podemos evitar. No cometer errores. Igual. Este video. Lo voy a explicar. Para que ustedes vean. Cómo se puede hacer. De una manera fácil. Rápida. Y sencilla. Y si yo escojo un dato. Miren. Que se aparece. ¿Por qué? Porque aquí. La dirección. Cambia. Como aquí están. Aquí la lista. Pues está en cero. Y aquí hay un dato. Lo que hace. Es coger el dato. Y si le damos que sí. Se elimina el dato. Automáticamente. Y de esta forma. Lo podemos hacer. Fácil. Rápido. Y sencillo. Y aquí está el ejemplo. Para que lo vean. Este archivo. Lo subí a la página de Facebook. Para que puedan cargarlo. Totalmente gratis. Colegas de Cell. Espero que este video. Servió mucho. No olvides. Déjame. Ahora. Concontrar cualquiera. Que tú. Alguien que tenga. Suscríbete. Dale like. Compártelo. Recuerden su lema. Es un buen crecimiento. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver este video. Y hasta pronto.